Arrancar esta nota, vamos a tratar de... Me cuesta explicarla a mí, la verdad que estoy viendo cosas que no creí en la vida, que iba a haber, como por ejemplo estos brotes de antisemitismo brutales, como por ejemplo esta defensa a las organizaciones terroristas descaradas que hacen algunos de... que son hasta dirigentes políticos o dirigentes sociales. No creí ver lo que está pasando en Estados Unidos, en los campus universitarios, donde me cuesta decir que hay actividades o manifestaciones pro-palestinas, porque no es cierto, porque no son, por lo menos para mí, digamos, no son pro-palestina, tienen mucho de defensa de una organización terrorista como es Jamás, que está dominando Franja de Gaza. Los pibes en las facultades, hoy helicópteros, granadas, aturdidoras y 2.000 detenidos por las propuestas en universidades de Estados Unidos a favor de Palestina. Es lo que pongo en duda, digamos, ¿no? Me parece que sea a favor de Palestina, ¿no? Me parece que es mucho más profundo y tiene que ver con, otra vez, ¿no? Esta idea de exterminar a los judíos del mundo, ir en contra de los valores occidentales. Ahora, estas protestas, que yo nunca pensé ver de esta manera, en Estados Unidos se siguen extendiendo y ahora empezaron universidades de Francia interviniendo la policía de París y León. Yo los sigo atentamente todos los días, háganlo ustedes también para ver lo que está pasando en este mundo, que no creímos que íbamos a volver a ver una especie de casi segunda yoa que pasó el 7 de octubre y que extendió el odio hacia los judíos. Realmente no pensé, pensé que nos íbamos a quedar con la masacre del holocausto tratando de ver qué le pasó a la humanidad en ese momento. Bueno, parece que la historia se repite. Alejo Yapire está del otro lado de la línea, periodista especializado en relaciones exteriores y autor de La Tradición Progresista. Alejo, Romina Mangel, ¿cómo estás? Hola, Romina, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, siguiéndote, agradeciendo el laburo que haces, tremendo laburo en redes porque es un laburo que compartís con todos nosotros y abrís una ventana un poco a lo que a veces nos cuesta ver, porque los medios, no quiero generalizar, pero parte de los medios mainstream del mundo hacen una cobertura un poco difícil. Sí, es lo menos que se puede decir. Hay un sesgo muy marcado, una interpretación muy binaria que compra una falsa dicotomía entre oprimidos y opresores, entre blancos y negros, porque lo presentan bajo esa óptica y la verdad que están haciendo muchísimo daño por ingenuidad o complicidad, están extendiendo un prisma para ver un conflicto extremadamente complicado de una manera muy perversa y daniela. Ahora, Alejo, te pregunto, estábamos todos muy, no sé, desconcertados viendo lo que pasaba en Estados Unidos, hoy lo vimos en, creo que es París y Lyon. Primero quiero ver o tratar de entender qué es lo que manifiestan. Porque no me queda tan claro que sea, digamos, que estén a favor de la causa palestina o de los oprimidos en Palestina. Cada tanto vas encontrando, y yo además te sigo mucho, que en esas manifestaciones pro-palestinas aparecen banderas de Hamas, que es una organización terrorista, o pedido de que desaparezcan los judíos o que no dejen entrar profesores judíos o estudiantes judíos a las universidades. Pero contame un poco qué es lo que vos estás viendo en Francia. Lo que está pasando en Francia es más o menos lo mismo que está pasando en Estados Unidos. Es decir, las universidades de la élite, la Ivy League en Estados Unidos, y Ciencias Políticas, Sciences Po, es el Instituto de Estudios Políticos de París, que es también uno de los lugares más prestigiosos, están todos pensando que están reviviendo la guerra de Vietnam con una épica muy barata en la que están siendo portavoces de jamás. Ahora, uno puede preguntarse cómo puede ser que gente tan preparada, tan inteligente, tan capaz, esté sumándose ciegamente a esto. Bien, los palestinos no les importan en absoluto. Cuando dicen, from the river to the sea, Palestine will be free, es decir, borrar del mapa a Israel, porque si vas del Jordán a el Mediterráneo y liberas a los palestinos, como ellos están diciendo, en realidad lo que están haciendo es cumplir con el sueño del Ayatollah Hamanei, por ejemplo, que ha felicitado hace una semana a todos estos estudiantes, es decir, repito, el líder de una teocracia, donde ser homosexual hace que te cuelguen públicamente, donde la persecución religiosa es la norma, donde la mujer en un juicio vale la mitad de un hombre por ley, y ese régimen que persigue a las mujeres que no quieren ir completamente veladas, está felicitando a los estudiantes más adinerados del opulento occidente, porque está cumpliendo con su agenda. Sí, además, Alejo, yo veía, no sé, algunas pintadas que decían, no sé, queer for Palestine, por ejemplo, ¿no? No sobreviví cinco minutos. Lo que hacen con los queers en Palestine es tirarlos desde terrazas, es arrastrarlos en motocicletas y matarlos. Está bien que lo digas en esos términos, porque yo decía, no durás cinco minutos, ¿qué quiere decir queer for Palestine? Bien, esto tiene que ver con un marco ideológico muy claro, es la única forma de entenderlo. Estás diciendo Alejo, Shapir, perdón, porque por ahí parece una exageración, vos decís, no, bueno, Alejo está, no sé, exagerando una situación... No, 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 pueden buscar ustedes lo que pasa con, incluso miembros de jamás homosexuales que los matan. O sea, bueno, en Irán evidentemente los cuelgan de las grúas, vean nada más las cifras y los casos de público conocimiento, en el medio que más les guste, lo van a encontrar. Y lo que han hecho con los homosexuales bajo jamás en la Franja de Gaza también es público y notorio. ¿Y a dónde van los homosexuales? A Israel se escapan, evidentemente. Es el único lugar donde, es el lugar que dicen que hay apartheid, es el único lugar donde pueden vivir su sexualidad libre y religiosa en esa parte del mundo. En la Franja de Gaza no quedó ni un solo judío. Pero, de hecho, en todo lo que es el norte de África, Irán, Irak, Yemen, ahí falta un millón de judíos a los que los han sacado a patadas. No quiero subestimar, pero no lo entiendo. De verdad no entiendo qué les pasa por la cabeza a estos estudiantes. Lo que pasa es lo siguiente, Rubén. ¿Qué te puede decir? ¿Quieren vivir un Vietnam? ¿Quieren vivir un...? No sé, ¿qué les pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Tienen un software en la cabeza que dice lo siguiente. El mundo se divide en dos categorías. Ya no es más la categoría marxista de la lucha de clases, es la lucha de razas. Ahora están, por un lado, los opresores y los oprimidos. Los blancos y lo que ellos llaman los racializados, es decir, los demás. El malo ya no es el capitalista explotador, sino el hombre blanco heterosexual, culpable de todos los males. Y para ellos, los judíos son blancos y pertenecen a esta categoría que, según ellos, tiene el privilegio blanco. Y están en esa parte del mundo como los nuevos colonizadores, son la punta de lanza del supremacismo blanco imperialista y, necesariamente, los racializados son las víctimas, hagan lo que hagan. Pues esto es la otra cosa, es hereditario. Uno nace del lado de los oprimidos o los opresores en función del color de su piel y así dividen el mundo. Es tan binario como eso y es lo que pasa. A los judíos se los está acusando de ser supremacistas blancos, como si fuesen el Ku Klux Klan. Es en esos términos que se plantea. Ahora, Alejo, vuelvo. Vos estás contando un fenómeno que se está dando en las universidades de élite de Estados Unidos y de Europa. Sí, bueno, pero esto no es de hallar. O sea, cuando cae el muro de Berlín y hay una derrota ideológica de una parte del mundo que centraba todo en la economía y la economía colapsó, se trasladan a lo cultural. Es decir, se atrincheran las universidades, multiplican estos departamentos que se llaman los de estudios de género, que hacen que hay un montón de departamentos según tipo de víctimas, que son reales. Es decir, esto va acompañado del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos y están los departamentos afroamericanos, los departamentos de diferencias sexuales y demás. Y esto va generando una cuota de resentimiento muy fuerte y que se alían. Y ahí eso se entiende porque hay Queers for Palestine. Es decir, la idea de lo interseccional. Considerar que hay un montón de colectivos oprimidos por el hombre blanco heterosexual entre los que se encuentran, por un lado, los homosexuales, por otro lado, los trans, por otro lado, los musulmanes. Y ellos suponen que, como todos estos son víctimas, pueden unirse, en nombre de lo interseccional, para luchar contra el enemigo común. Por eso, muy ingenuamente, los Queers for Palestine piensan que hay una alianza en la que solo ellos están dispuestos a entrar. Porque, evidentemente, los fundamentalistas islámicos los ven como idiotas útiles y saben que los van a pasar al cuchillo. Pero, Romina, esto pasó lo mismo en la revolución islámica en Irán. Cuando lucharon juntos los islamistas con Khomeini y la izquierda iraní, cuando llegan al poder los fundamentalistas islámicos, pasaron a cuchillos a todos los izquierdistas. Ahora, no han aprendido de la historia y esta gente cree que, como son oprimidos desde su punto de vista, son aliados, en realidad son unos idiotas útiles, son el caballo de Troya de un movimiento fundamentalista, religioso, teocrático. Ahora, Alejo, ¿qué pasa en Francia? Porque para los gobiernos está siendo un problema esto, ¿no? Por lo menos desactivar lo que pasó en la Universidad de California fue problemático porque no sabían cómo entrar a un campamento de resistencia universitario. Me parece que tomaron una decisión un poco más fuerte en Francia, o por lo menos eso parece, de lejos. Sí, hay pequeñas diferencias con Francia. Digamos que en Francia tiene la particularidad de que hay una población islámica muy grande, que son hasta 7, 8 millones, y al mismo tiempo es una de las comunidades judías más grandes del mundo, aunque la relación es de 10 a 1 para los islámicos, ¿no? Y al mismo tiempo esto no es nuevo en Francia. Cada vez que hay una indifada, cada vez que hay problemas en Oriente Medio, se importa inmediatamente ese conflicto a las calles de París, y esta problemática es familiar acá. O sea que la novedad viene más bien de Estados Unidos que se ha desarrollado en los últimos años. Y la policía está acostumbrada a lidiar con esto, y bueno, no ha reaccionado... ¿Perdón? O en Estados Unidos, ¿dónde está acostumbrada? En Francia. En Francia está más acostumbrada. Ah, en Francia, en Francia. Claro, claro, es lo que se vio. Sí. Sí, porque en Estados Unidos, aparte en Estados Unidos hay una cosa muy loca, que es decir, son todos campos donde viven denunciando el micromachismo, el microrracismo, pero de repente con el antisemitismo son unos absolutistas del free speech, es decir, quieren una libertad absoluta para decir cualquier disparate, ahí no vale. Bueno, en cambio acá... ¿Sabes qué me pasa, Alejo? Digo, como... No sirven ninguna... Las alertas no sirven. Las tuvimos tempranas con las decanas de las universidades, diciendo, bueno, no sé si son actos antisemitas a menos que se lleven a cabo. ¿Qué tenés que hacer? No sé, ¿compera un judío para que se vuelva a un cristianista? No existe la prueba. ¿Lo vimos hace cuánto? Lo más perverso es que la historia sirve, pero para dar la vuelta. Es decir, lo que se ha aprendido de lo que fue la persecución de los judíos, es decir, ah, ustedes están haciendo lo mismo. Es decir, se están utilizando las enseñanzas de lo que fue el holocausto en contra de los judíos. Y eso es absolutamente perverso, porque no es inocente tratar de nazis a los judíos. Y es lo que están haciendo. Se va llevando a cabo en gase de las barberías que estamos escuchando. Alejo, te agradezco particularmente el laburo para los que quieran seguirte en X, Twitter. Es un laburo constante. No dejas de hacerlo. No sé cómo mantenés esa constancia, pero te lo agradezco. A veces no queda alternativa y uno mira fascinado en el peor de los sentidos la realidad y siente que te viene a tratar de entenderla y explicarla. Muchas gracias a vos por la entrevista, Romina. Alejo, ya pide, te mando un abrazo. Espero que nos veamos. No sé si venís por acá o me voy en algún momento para allá. Está acá en la feria. Eso te iba a decir, dale. Libros del Zorzap y la traición progresista. Sí, lo encuentran en la feria y sí, por ahí en unos días estoy por ahí. Bueno, chifla entonces, que te invitamos a hablar si tienes ganas. Un abrazo muy grande. Alejo, ya pide desde, está en París, ¿no? Sí, está en París. Alejo, ya pide desde París con estas, bueno, manifestaciones de resistencia incomprensibles en las universidades francesas que, bueno, fueron contagiándose un poco lo que pasó en las universidades norteamericanas. Niños ricos aburridos.